Bueno amigos, pues aquí os traigo esta calculadora de fabricación española, de la marca Minerva, del año 1950, es de un tamaño más o menos reducido, tendrá unos 25 centímetros, por 20 de fondo, por unos 15, 12 o 15 de alto, como digo 5 kilos de peso, es todo puro hierro y ha costado una barbaridad arreglarla y ponerla al día, pero bueno, más o menos está funcionando, no como el primer día, porque habría que haber desmontado todas las piezas y no creo que merezcan las piezas. No vale la pena, porque esto se va a usar más bien poco para esto, se usará si acaso como decoración, pero bueno, funciona. En cualquiera de mis entradas de este tipo de calculadoras que tengo en el blog podéis ver tutoriales de cómo funcionan, ahora no me voy a entretener en eso, porque hacer un tutorial es complejo, te tienes que leer el manual completo, saber para qué funciona cada palanquita, y bueno, no merece la pena. Deciros un poco por encima para qué son estas palancas y estas manivelas y estos agujeros que hay por ahí y estas palanquitas. Esta es la suma y esta es la recta, la palanca de suma y la palanca de recta. También se utiliza para multiplicación y división. Esto es el cursor para saber a partir de qué número vamos a tomar notas, para eso están estos plastiquitos aquí. Y con estas palanquitas de aquí, se van poniendo los diferentes números a los que vamos a ir pasando. Pasando. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos cualquier número, pues sale aquí arriba reflejado y si giramos aquí una vuelta, pues te salen aquí abajo otra vez reflejado. 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, o sea, hemos puesto estos números que estaban aquí, que lo hemos seleccionado con estas palanquitas, lo hemos pasado aquí debajo. Y ahora ponemos otros números cambiando, ¿vale? Y si estamos en suma, pues cuando le demos la vuelta, nos han sumado estos otros números aquí a esta fila de aquí. Así se hacía la suma y dándole la vuelta al revés se hacía la recta, ¿vale? Para poner a cero tenemos, para poner a cero esta, tenemos esta palanquita, a los que lo podemos poner también a mano, ¿vale? Para poner a cero esto, pues tenemos esta palanca y se quedan todos estos números a cero. Y para poner a cero esto, pues tenemos esta otra y ahora mismo se queda todo a cero otra vez. Esta misma palanca que mueve el cursor también la tenemos aquí y también va moviendo el cursor, ¿vale? Y poco más, tiene que explicar. Por aquí detrás tiene el número de serie, hemos cambiado los topes que estaban fatal, lo podéis ver en el blog, todo el proceso de restauración, ¿vale? Y yo creo que se ha quedado, pues, suficientemente bien para que pueda ser expuesta por cualquiera de los compradores en sus pequeños museos. Muy bien, pues amigos, esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo, cortito, lo intento hacer cada vez más corto porque sé que la gente vivimos en un mundo donde hay mucha prisa y la gente no tiene tiempo para ver vídeos completos, con lo cual, perdonad las prisas, pero esto es lo que hay. ¡Hasta pronto!